Aventuras con los grados Los hipopótamos salen a tierra. ¡Ay, escóndanse! Los animales primero. Una disculpa. Chicos, tenemos una pista. Aquí están las huellas de Zack. De alguna forma, el pequeño Brinky siempre nos lleva a la dirección correcta. Zack se fue por allá. Sigamos el camino del hipopótamo. Sí, yo... Esperaré en tortuga. ¿Ah? Galletas, aquí voy. No hay tiempo que perder. Entre más pronto averigüe el secreto de la tecnología del disco, mejor. Veo que usa un chip girotrónico que almacena los datos de transformación. Muy interesante. Ahora sí puedo profundizar más. Ingrese contraseña. ¿Contraseña? ¡Esta es mi contraseña! ¡Ah, ah, ah! ¡Eh, eh, ah! ¡Ábrete! ¡Ah! Entrada denegada. ¿Eres tú, Zack? ¿Qué? ¡A viva! ¡Cree que sus medidas de seguridad me detendrán! ¡Reconozco ese aliento! ¡Y ese sonido! ¡Ah! ¡Oye, bájame de aquí! ¡Ah! ¿Me pasas ese disco? ¡Ah! ¡No dije... nada! ¡Oh, oh! No veo las huellas de Zack. Muchos hipopótamos han pasado por aquí. Sí, para llegar hasta acá. ¡Miren! ¡Vinieron a desayunar! ¿Qué? ¡Creí que comían peces! ¡No! ¡Comen pasto! ¡Grandes bocados de él! ¡Comen 40 kilogramos de pasto en una sentada! Pero solo salen cuando es de noche y está fresco. Luego regresan a su precioso río antes de que salga el sol. ¡Ah! 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 ¡Oye, tú! ¿Ves ese disco? Ahora, lindo hipopotamito. ¡Dámelo ahora! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Ven! 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 Jimmy, ¿me ayudas con este proyector? Te voy a ayudar con la búsqueda. Un segundo, Coqui. ¿Comerás más galletas? ¿En serio? ¿Ahora? ¿Qué? Te lo dije. Como cuando estoy nervioso. ¡Oh, oh! Jimmy, dame una galleta. Hay problemas en la vida hipopótamo. ¡Ay, no! ¡Leonas! ¡Guau! Las leonas no se meten con un hipopótamo muy seguido. Pero cuando lo hacen, los hipopótamos saben qué hacer. ¡Volver al río! ¿Hablas de su zona de seguridad? Sí, los leones odian el agua. Esa es otra razón por la que el río es tan importante para los hipopótamos. ¡Tienen que llegar ahí sin problemas! ¡De nuevo no! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Sí! ¡Logró llegar a casa! ¡Brinky! ¡Encontraste el disco! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Bien hecho! ¡Ah! ¡Sí! Tengo el disco de hipopótamo. ¿Sí? ¡Pero yo tengo toda tu colección! ¡Justo a tiempo! ¡Volvamos a la nave! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Es el trabajo de mi vida! ¡Si llegas un nave! ¡Estamos en problemas! ¡No te preocupes, Aviva! ¡Nosotros los salvaremos! ¡Los salvaremos con poder hipopótamo! ¡Activar! Ahora soy fuerte y territorial. Lo mejor del hipopótamo, esos discos le pertenecen al equipo Krat. Y los defenderemos al estilo hipopótamo. ¿Ahora sí te gustó el intercambio? ¡Oh, sí! ¡Sac a seguridad, Sackbot! ¡Traigan mi jet! ¡Y envíen refuerzos! ¡Sack, ¿quieres jugar con nosotros? ¡Empecemos! ¡Hip-a-hip! ¡Toma! ¡Ah! ¡Gracias! Mis robots son más fuertes que un equipo de leonas. Su poder de hipopótamo no será suficiente. ¡Rápido! ¿Qué esperan? Debo comer. ¡Nos están alcanzando! ¡Activa el poder hipopótamo, Martin! ¡Vamos, Chris! ¡Vete! ¡Usaré mis colmillos de hipopótamo para cubrirte! ¡Nunca se metan con un hipopótamo que defiende sus céspedes! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Los discos volvieron! ¡Están de vuelta! ¡Hip-hipo, hurra! ¡Pero tenemos otros problemas! ¡Ay, no! ¡Acabas de arruinar mi mejor pantalla! Sin duda, tu nombre no es salvapantallas. ¡Buena idea! Te llamarás salvapantallas. ¡Oye! ¡Ese no es un juguete! ¡Es mi controlador! ¡Ven acá, ladronzuelo! ¡Ay, no! ¡Aléjense de la pintura! ¡Cuidado! ¡Nombrarlo será sencillo! Tú te llamas Martin y tú te llamas Chris. ¡Eso no está bien! ¿De qué hablas? ¡Los nombres son perfectos! ¡Martin y Chris! ¡Sus nombres sí! ¡Pero eso no está bien! ¡Los gemelos están trepando sobre Tortuga! ¡Siguen intentando entrar! ¿Cerraste el techo corredizo? ¡Creí que lo haría Jimmy! Yo estaba en la cabina. Creí que lo haría Koki. Por suerte, ya estaba cerrada. ¡Oh, no! ¡Servapantallas, no! ¡Los gemelos entraron! ¡Dómenos, cachorros! ¡Escóndense! ¡Ahí no, Jimmy! ¡Cualquiera podría verte ahí! ¿Dónde? ¡Por aquí! ¡Yo tengo a Pequeñito y a Lindísimo! ¡Yo tengo a salvapantallas y a Ladronzuelo! ¡Y yo a los pequeños Chris y Martin! ¡Muy bien! ¡Debemos estar a salvo aquí abajo! ¿Y dónde vamos a esconderlos? ¡Muy bien! ¡Justo aquí! ¡Rápido! ¡Todo el mundo al submarino! ¡Ah! ¡Santo cielo! ¡Eso estuvo demasiado cerca! ¡Ay, dímelo a mí! Tranquilos, estamos a salvo. No hay forma de que puedan entrar aquí. ¿Qué tal una tregua? Bien. ¿Cómo voy a alcanzarlo? ¡Uh! ¡Oh, sí! ¡Activar! ¡Cuando tienes que llegar rápido, puedes intentar con el Poder Gepardo! ¡Ah! ¡Me alegra que estemos dentro y ellos fuera! ¡Ah! 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 ¿Aviva? ¿Ese es tu controlador, maestro? ¿Qué? ¡No! ¡Yo lo tengo aquí! ¡Ay, no! ¿Es el mismo controlador que usaste para abrir el submarino? ¡Se me cayó! ¡Ah! ¡No puedo invalidarlo! ¡Sigue oprimiendo el botón! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! Oye, esto no es justo. ¿Dos contra uno? Hay una forma sencilla de arreglar esto. ¡No estoy vestido para una pelea de león! ¡Vale! ¡Activar! ¿Tu melena está alborotada? Mmm, hay una técnica y habilidad para pelear con los leones que aún no entiendo. ¡Mi turno! ¡Ah! 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 Y que lo digas. ¡Ah! Tenemos el poder del león, pero necesitamos un poco más de práctica del león. El que respira fuego gana. ¡Anai Pumuamoto es el rey! Y también el protector de la manada. ¡Y ahí van los cachorros! ¡Hermano, me encantan los finales felices! ¡Muy! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah! 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 ¡Los poderes para correr en el agua del basilisco no sirven en la tierra seca! ¡Ah! 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 Bueno, eso fue una locura. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.